chisme chisme de irasema bravo no iré a la aire entonces nos encontramos nos encontramos fue raro yo pensé yo hubiera preferido que me hubieran no hablado a encontrarme con ella así porque de pronto se me paró delante 5 yo te sigo queriendo y yo también mi amor yo te quiero mucho la abrace la abc y seguida y seguí dando vueltas y seguí dando vueltas y cada vez que la miraba la veía mirándome así como como no sé como así como mirándome como mirándome como si tú te tuvieras que sentir mal por algo de señores aquí uno está en los eeuu puede decir lo que le dé la gana si te molesta lo siento y si no te molesta pues me alegro pero nada más es decir yo sí te lo digo a mí yo no sabía exactamente pero yo dije lo mismo o más que tú molestas de con todo el mundo pero tú no tienes ningún tipo de relación de toda la vida esa es la diferencia pero en realidad yo no yo no creo que haya dicho nada malo de elaborado de lo que pensaba creo que la gente se molesta porque de esta opinión cariño actos así tanto decir que esa noche fui al teatro pero yo no sabía que después de la obra estaba ahora yo no lo sabía yo creo que no sabía nadie no no sabía ni mi mamá ni nada porque si no probablemente no pudieran invitar fíjate como es que yo estoy seguro que a mí me iba a invitar a subir al enceracio y no me invitaron porque cuando se invita a subir al escenario tiene que salir por atrás y me iba a tener que encontrar con todo el mundo pero bueno como yo soy como yo soy yo hice yo hice sí y bueno el 16 años a martín que está ahí que no sé qué yo me va de saludos y dice bueno y ahora viene la obra la monja de no sé qué de que no sé qué y de pronto dice así mirel y si tiene que salir y se van a encontrar todos en el mismo camerino alexi claudia susana y de la rachel de junel es una ley de bien no pero no voy a saludar a mi mamá por el profesor ganado de ver cómo lo voy a saludar a los actores y alicia hablando que yo gracias o no sé gracias a esas cosas del destino cuando estoy saliendo de salir del teatro trail y un gusto de gente esperando para entrar a ver la hora les y todo el mundo me conoce ya salía ahí y con y así me encontré con lilo y la plana me encontré con iracema me encontré con ellos y nos saludaron por supuesto me encontré con estar medina esta medina estrella medina es una seguidora nuestra seguidora de otra ola que estuvo de hecho es de canadá estuvo de hecho en el mañanero después de nosotros nos hicimos una foto la pasamos súper bien y estuvo en la casa de marca con vida cuando salgo que voy para el camerino ya mi mamá venía entonces ya no tenía la justificación para ir hasta allá y me siento me paro un momentico a conversar con mi mamá me encontré con un amigo con rené con su esposa con su hijo estuvimos hablando y cuando estoy hablando uno está hablando pero no está viendo lo que está pasando alrededor de uno yo por lo menos yo estoy mirando y de pronto veo así en uno de que levanta la vista me pasa por delante a michelle y maria carla así pero así mira y me dice robert dian michelle y maria carla nos han ignorado la casa de marca entonces pasan por un lado pasa por uno y yo bueno pasar de nuevo para el otro lado y vuelve a pasar pero además yo me acuerdo que si lo voy a pasar por ahí es bueno a ponerme para no ponerme para los incómodos y me pongo después y cuando pasan me vuelven a pasar por delante es decir si pasaron por el lado contrario a lo mejor pensando lo mismo pero nos supimos cruzar lo que sí me dio una cosita me dio cosita con mi mamá más que nada que la cogen con ella también porque mi mamá si no no pinta nada en esta historia y es que estaba coralita corralita veloz que amiga de mi mamá de toda la vida es decir imagínate tú ramoncito veloz y mi mamá fueron pareja televisiva durante años son debatéis las impuras miles de novelas de venir al mundo el doctor no sé qué todas todas las novelas que hizo mi mamá eran había dos parejas mi mamá tenía dos parejas mario vamos a hacer y ramoncito veloz eso fue durante toda la vida y muchacho mi mamá va y le dice ay coralita qué tal y coralita le metió un una cobra hola qué tal eso yo lo vi no estaba pasando estaba pasando un poquito frente a mí pero había yo tenía una conversación aquí pero el ojo este hizo el drug y lo vi todo y de padre qué pena porque alguien más que me pase a mí yo estoy curado de espanto yo sé yo sé eres tú el que tú eres tú el que emite estupado en tu programa no tu mamá es una más unente independiente a ti yo estoy curado de espanto en ese sentido yo sé que yo mañana a lo mejor me encuentro contra mí y no me saluda yo sé que yo mañana me encuentro con papá marín y no me saludo papá no sé por qué pero bueno tampoco me saluda pero fueron marido durante marido mujer durante mucho tiempo pareja durante mucho tiempo y a lo mejor bueno por simpatía por una cuestión eso yo le entiendo entiendo que me regala no me hable tampoco tiene razón porque yo nunca he dicho nada malo de nadie yo siempre he dicho lo que yo pienso y lo que me parece en momentos determinados pero yo estoy curado de espanto pero que dos personas de 80 años que si la suma tienen 300 años trabajador a esta altura del partido porque yo dije una cosa de la hija de una del otro y ya qué tontería que poco que poco level up como dice el santiesteban y ya no le más que poquito que poquito nivel que volvería vuelvo y repito roberto como dice y en el doble moral que son todos es decir uno en la vida tiene que ir con la cabeza levantada uno tiene que ser consecuente con lo que dice y si a ti te molesta mi opinión el problema lo tienes tú y nosotros pudimos pasar por ese por ese teatro a mí sinceramente me da igual y como si los conociera es que me da exactamente igual quien quiere saber quien quiera pelearse conmigo por emitir yo una opinión que se pelee que no lo necesito en mi vida con lo que yo me quedo es que mientras esa gente miraba de manera despectiva haciendo intentando hacer sentir mal a los demás que no lo consiguieron yo me quedo con la cantidad de gente que vinieron a pedirnos una foto a mostrarnos su cariño a hablarnos maravillas sobre cómo le hacemos de felices en el programa y me quedo con eso no me quedo con que cuatro viejos que estén mirándonos mal sinceramente te lo digo robert no no problemas yo llevo yo llevo 20 años fuera de cuba yo llevo 20 años fuera de youtube a época en que yo por ejemplo daimí bárbaro daidí coralita no porque coralita no es mi generación pero daimí bárbaro daidí que tampoco son de mi generación son mayores que yo pero son gente que tienen más que ver conmigo que iban mucho mi casa que yo me divertía mucho y la pasaba muy bien y bebíamos y hablábamos y todo eso más 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 que nada con daidí y con bárbaro mucho pero yo hace este año que me fui de cuba 20 años que me fui de cuba yo llevo 20 años sobreviviendo sin saludar a nadie de esa gente porque no lo veo no por nada sino porque no lo veo si alguien piensa que yo voy a llorar porque no me salude alguien señores yo disfruto que nadie que la gente no me salude yo soy fanático yo soy un yo soy lo más antisocial que en este punto que no me hacen un favor claro si a mí no a mí lo que yo no soporto es tener que conversar y hablar y decir que siento con la gente que me cae súper bien pero normalmente es no yo no tengo ese problema no me saluda no yo lo veo me río mucho de dentro mío estoy todo el tiempo pero no pasa más nada yo no tengo problema de verdad no sea el lío no tiene que pasarme por al lado ni respirar fuerte para que yo deje de para que yo me dé cuenta no no ni hacer así no 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 yo sé yo lo sé yo asumo que yo le caigo mal al 93 por ciento de la gente que me conoce y al 99 por ciento de la gente que no tiene la menor idea de cómo yo soy pero eso me pasa de que tengo siete años porque yo soy un pesado siempre de chiquitico siempre de un niño pesado un niño pedante un niño si verás que es lo que pasa que esa gente que te mira así no no lo hace porque eres pesado porque ya te conocía de antes y eran amigos tuyos o compartieron contigo lo hacen porque estás dando una opinión y molesta que uno se abra y diga lo que piensa lo hacen porque estoy diciendo la verdad y eso es lo que les molesta bueno pues nada lo que les molesta es que contra lo que yo digo no hay tú cuentas tu experiencia robert siempre tú te basas en lo que tú has vivido en lo y en lo que tú crees que son las cosas no tienes que estar acertado pero estás dando tu opinión dice sandra lapas pero si sana tiene mucho más nivel y más querida por el público que yo pero eso no tiene que ver tampoco es una competencia de niveles ni de nada a mí lo que me parece a mí también pero bueno a mí lo que me parece es una 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 inmadurez una inmadurez porque inclusive yo me di cuenta cariño de verdad que en estos días que llevamos que hemos salido dos días sí que aquí el mundo se tiene que dividir en dos grupos o sea es una cosa terrible y nos dimos cuenta que nosotros estamos en un grupo en este viaje nosotros que emitimos la opinión que nos da la gana pero hay un grupo que está bien definido que si tú opinas diferente o emites una opinión que no sea que no sea robert pegajosa o sea esta gente es como 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 que no es nada directa no dice nada las entrevistas que se hacen unos a otros son muy pegajosas son muy de no decir nada vacías el momento que tu opinión o tu manera de hablar es directa con nombres y apellidos los hechos con 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 experiencia se sienten violentados claro pero muy violentados el mundo de la fantasía los mundos de yupi los mundos de ahí hay que todos estamos bien todos amigos todos no hace falta mentira somos amigos todos y nadie fue tu entierro somos amigos todos y nadie fue tu velorio somos amigos todos y fueron cuatro viejos que debe haber estudiado con juana porque tiene la misma edad de juana y que habrán todo el mundo en las redes llorando exacto hay cien mil personas en las redes hay todo el mundo con su foto como una avea todo el mundo yo tengo siete fotos no por nada no pues tampoco yo soy más es menos no que simplemente no me gusta que no te hace falta estar especulando ahora con la muerte de esta señora mira cari ru se ha hecho miembro muchas gracias muchas gracias buenas tardes buenas tardes un abrazo ahora estoy en una silla un poquito más alta que robert y ahora mismo me está mal que yo lo diga pero me está dando un masaje en los pies señores es el programa de mi vida desde arias el de salir una grande de cuba y además compañeras suyas es falta de clases dice ir a mí los estaba escuchando en las gradas o que ir a mi gracias a un super chat dice por eso no me responde es corta aquí ya no somos amiguitos no sé que me estaba preguntando y te mando un abrazo dice viviana efe rubinos alicia de la paz te pasa como mí cuando hablan mal de mí en inglés dice carlos domíguez de los 10 yo la conocí el centro van a chiquita pero muy sencillo chiquitita sonia segan buenas tardes bueno vamos a ver